En redes sociales, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, agradeció a Dios y a la oportuna y eficiente acción de la Policía Nacional de Guatemala haber logrado rescatar con vida a los cuatro monitores retenidos por un grupo de adolescentes que los mantuvieron como rehenes por más de 30 horas en el motín del correccional segunda etapa, donde murieron otros cuatro funcionarios de resguardo interno. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos condena los hechos de violencia y las muertes de los monitores en el Centro Juvenil de Privación de Libertad. El comunicado de la Procuraduría indica que el respeto a la vida debe prevalecer en todo momento y solicitan a las autoridades competentes restablecer el orden e investigar los sucesos. La Procuraduría de Derechos Humanos había inspeccionado el albergue y ordenó el cierre de un área que no cumplía con los requerimientos mínimos de supervivencia y seguridad, recomendaciones que nunca se tomaron en cuenta. La Procuraduría de Derechos Humanos